La Diputación ha presentado el Corredor Verde del Guadalhorce, una propuesta que incluye a los municipios de la comarca, entre ellos Coim, en un recorrido de 54 kilómetros entre los parajes naturales del Desfiladero de los Gaitanes y la Desembocadura del Guadalhorce. El proyecto aúna la recuperación ambiental y paisajística del río y sus afluentes, la creación de grandes espacios de esparcimiento y ocio y el acondicionamiento de senderos y paseos, generando el mayor parque fluvial de España, con 4 millones y medio de metros cuadrados. Se estima que la inversión total será de unos 200 millones de euros. La Diputación ya ha reservado 20 millones en el presupuesto anual y solicitará a la Junta 40 millones de fondos europeos. Ya a mediados de este año se invertirán 3 millones en la mejora del tránsito entre los municipios. Hoy alumbramos una idea muy interesante que llevamos trabajando durante varios años, y que con la colaboración de los alcaldes y las distintas administraciones hoy vamos a presentar. Y que creo que va a transformar muchísimo lo que es la oferta cultural, turismo verde, de interior de la provincia de Málaga. Bueno, de interior de costa, porque este proyecto va a entrelazar lo que es y va a maridar, va a unir en un largo matrimonio a la costa con el interior de la provincia. Este será el mayor proyecto de la Diputación durante este mandato y un revulsivo para la comarca y para la provincia, haciendo del Valle del Guadalhorce un lugar estratégico para el desarrollo de actividades sostenibles, poniendo en valor su entorno natural, su biodiversidad y su patrimonio histórico y cultural. Todo ello sin olvidar su potencial agroalimentario, ¿no? Estamos hablando de lo que es la huerta de Málaga, que es una de sus señas de identidad. Hace diez años, cuando llegamos al Gobierno de la Diputación, sabéis que nos planteamos como uno de los objetivos prioritarios poner en valor nuestro patrimonio natural, que es inmenso, realzar la variedad territorial y ambiental de nuestra provincia. Y yo creo que lo hemos logrado con Crece, con ese proyecto que he dicho anteriormente que la Gran Senda, donde ya han transitado más de dos millones de personas y que se complementa con la senda litoral. En ambos casos se han convertido además en un importante atractivo turístico y ha contribuido al desarrollo de los municipios con los que transcurre esos senderos, ¿no? Y se ha complementado con actuaciones no solo de la propia Diputación, sino con complementos siempre con las ideas y la imaginación de los alcaldes y alcaldesas donde discurre la Gran Senda. En estos últimos años hemos seguido impulsando iniciativas en las que hemos aunado el disfrute medioambiental y turístico del patrimonio natural de nuestra provincia de una manera sostenible y respetuosa. Cada vez los ciudadanos, y todos estamos más concienciados, nos exigen más respeto al medioambiente y política sostenible. El Corredor Verde del Guadalhorce conectará en Coín con el Parque Fluvial de la localidad. Los vecinos podrán ir a pie o en bici desde el futuro Parque Lineal hasta esta Senda Verde por el Guadalhorce, al Caminito del Rey y a la Desembocadura del Río en la Capital. Este es un proyecto que directamente enlaza todo lo que es la Desembocadura del Guadalhorce a través de todo el recorrido del río hasta el Caminito del Rey, pero que desde Cártama va a tener una bifurcación, va a tener un camino que directamente, un sendero que va a llegar directamente hasta el aparcamiento del Parque Lineal, que es uno de los proyectos más importantes que vamos a hacer en esta legislatura. Es un proyecto que mezcla turismo, que mezcla naturaleza, deporte y medioambiente y que también está de alguna forma relacionado con esa labor que estamos haciendo del vertido cero, puesto que era fundamental que esas aguas residuales no fueran al río y que por lo tanto podamos discurrir paralelo al mismo sin ningún tipo de inconveniente, pero también tiene mucha relación con ese gran proyecto que estamos haciendo como el del Parque Lineal. Creo que ese proyecto que nos embarcamos a principios de esta legislatura, de este Corredor del Guadalhorce, con el que llevamos trabajando con la Diputación Provincial de Málaga, hace ya bastantes meses, pues ya se va viendo un poco la luz al final del túnel y sobre todo yo creo que en no muchos meses los ciudadanos de Coim van a poder aprovecharse de esta nueva área de equipamiento y también de desarrollo a nivel personal también, puesto que viene a fomentar, como digo, esos valores de deporte, de medioambiente y demás, y que todos los ciudadanos de Coim, desde los más pequeños hasta los más mayores, van a poder disfrutar. El proyecto cuenta con varias líneas de actuación, la recuperación ambiental y paisajística de las riberas del Guadalhorce, de sus afluentes y 30 arroyos que suman 400 kilómetros, la creación de seis grandes zonas de esparcimiento con tres centros de interpretación y el acondicionamiento de senderos en 140 kilómetros aprovechando los márgenes del río. Se realizarán cambios de trazado de caminos, nuevos senderos y 16 puentes y pasarelas en las zonas más abruptas. También se mejorará el transporte público a través del ferrocarril. Durante muchísimos años hemos estado dándole la espalda al río, a nuestros ríos, puesto que lo teníamos totalmente contaminado y a partir de ello creo que todo el pueblo que hay en todos los ciudadanos van a poder dar la cara al río y vamos a poder disfrutar de todos sus beneficios. Otra cosa fundamental y es que directamente lo vamos a poder aprovechar desde el núcleo urbano. Este parque lineal, este aparcamiento que está directamente metido dentro del núcleo urbano va a ser el enlace, el inicio de este corredor verde del Guadalhorce y que, como digo, es uno de los proyectos más importantes de toda la provincia de Málaga para este y para los próximos años.